Música Vallena gris Que cruzas el mar azul De Canadá Baja Sur Ven a verlo Vallena gris Deja tu cuerpo tocar Deja en tu alma encontrar Mi silencio Vallena gris Que cruzas el mar azul De Canadá Baja Sur Ven a vernos Vallena gris Deja tu cuerpo tocar Deja en tu alma encontrar Mi silencio En la laguna Bajo la luna Nació segura Ay que hermosura Dime que esperas Cuando tu salgas Los cazadores Poniendo trampas Vallena gris Vallena gris Vallena gris Deja tu cuerpo tocar Deja en tu alma encontrar Mi silencio Vallena gris Vallena gris Vallena gris Vallena gris Vallena gris Vallena gris Ballena gris